Se va a venir Argentina, se va a venir Argentina al terreno de juego, señoras y señores, aparecen... Argentina, ahí van los campeones del mundo encabezados por meses, ahí va Argentina a la mitad de la cancha, el Dibu, Montiel, Pecero, Tamal de Acuña, Lo Celso, Bacalic, Enrico González, Fernández, Lautaro y en la punta, Messi, vestido de blanco, Argentina, debajo tiene la Celeste y Blanqui, va Curacao con Rob Gari, Cuco Heisman, ahí está Cheryl, Hugo, Asálida, Vacuna, Vacuna, Janga y Gorré, van a entornar los himnos y estamos en Santiago del Estero, viviendo la fiesta argentina. Se viene Argentina, va Messi, Messi, la comoda, Messi, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡ALLARgerde! ¡Gol! ¡Gol! ¡renal, Messi, te voy a locien! ¡Siento que los enamoraste a todos! ¡Siento que los enamoraste definitivamente a todos! ¡Messi, siento que quedarás marcado a juego en el resto de la historia del fútbol mundial! Messi siento felicidad, Messi siento alegría Messi siento un montón de cosas que la gente en Santiago no puede describir Messi siento que queda marcado para siempre en la historia del fútbol argentino y mundial y llegó nomás a los 100, Lionel Messi a los 20 minutos de este primer capítulo dice que Argentina ganó a cero la pelota va a caer en el área, mira el centro arriba, cabezazo de pecera, sacaron el anillo la sacaron el anillo, la sacaron el anillo, la sacaron el anillo ¡Gol! ¡Argentino la sacaron el anillo! ¿Quién llegaba? ¿Quién llegaba? Nicolás González de cabeza, la llevó al fondo de la red ¡Exactamente a los 23 minutos! ¡Argentina 2 a 0, Nico! ¡Nico González! Se viene Nico, Nico para Messi, viene Messi, Messi, Messi ¡Gol! 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 ¡Argentino con derecha, con la zurda, como la querés! ¡Otra vez Messi la llevó al fondo de la red! ¡A los 33 minutos de este primer capítulo para el delirio! ¡Para el delirio de Santiago del Estero! ¡En Santiago la Chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el peguero acá! ¡Esta noche la gracia la pone Messi! ¡La Chacarera la pone Messi en Santiago del Estero! ¡Messi con dos goles por Argentina 3! ¡Frente a Curazao y marca el gol 101! ¡101 líder extraordinario de Argentina! ¡Que sigue dando cátedra en los partidos de festejo de la selección nacional! Nico, Nico al medio va para Messi, 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 Messi ¡Se acomoda Messi! ¡Increíble! ¡Lajo para ellos! ¡Gol! 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 ¡Argentino Enzo Fernández la clavó desde afuera! ¡Gala Argentina, 4-0, en treinta y cuatro minutos! En cara al Chelsea, viene el Chelsea, va al Chelsea, va al Chelsea, la pica para Messi, viene Messi va Messi para el gol, en cara a Messi, va Messi para el gol, Messi, 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 Messi ¡Gol! 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 ¡Gol a Argentina! Messi, 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 Messi. Interminable, intratable, incontrolable, inconmensurado el grito, ensordecedor fantástico, extraordinario, para un jugador extraordinario, para un jugador increíble. Messi, Messi, el tercero en su cuenta personal, 102 goles en la selección argentina, Messi, la llevó, la llevó, le salió el ron a los 37 golea argentina, 5 a 0, con 3 del rey, con 3 de Messi. ¡Gol! 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 Di María como en la final, la llamó al fondo de la red, a los 33 minutos, media docena, escuche, escuche la ovación para Di María, extraordinario, enloquecedor, ensorrecedor, fantástico, cambio del otro lado, penulta para Di Vano, a 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 centro, atrás y está Montiel, gol, 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 argentino Montiel, como para cerrar el partido como a teams, como para recordar a Montiel de una vez más, como para recordarlo a Gonzalo en aquel pedal inolvidable, la llevó al fondo de la red, exactamente a los 41, Montiel, para cerrar la historia, a Montiel, siempre Gonzalo gana Argentina 7 a 0